Fuego, D-D-D-1, you know, ya, D-D-D-Solo Bonita, bonita, eh, fue, 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 Fuego Bonita la vida, eh, bonita, bonita, la vida, la vida, eh Bonita, bonita, eh, vívela, disfrútala, eh, eh Bonita la vida, eh, bonita, bonita, ey, boy Buenos días, yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala mía, entendí lo que ayer no entendía Que, hey, que hay gente buena, y hay cosas malas Todo va a estar bien, vive y no mañana Hay gente buena, y hay cosas malas Todo va a estar bien, por la mente sana Bonita, bonita, eh, bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh, vívela, que, que, gózala, eh Bonita, bonita, eh, bonita, 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 bonita Bonita, bonita, eh, bonita, eh, bonita, eh Bonita, bonita, eh, bonita, eh Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra, échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe, pa' que llore Porque hay gente buena, y hay cosas malas Todo va a estar bien, vive y no mañana Hay gente buena, y hay cosas malas Todo va a estar bien, por la mente sana Bonita, bonita, eh, bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh, vívela, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres, bomba Oye, vive la vida, Cristo te ama Ey, bonita, bonita, eh Ey, come on Bonita la vida, eh ¡Ataca a serio! Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Ey, pasa la página Ey, limpieza lágrimas Ey, sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Bonita la vida, eh